Y a esta hora tenemos información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Iniciamos esta transmisión a esta hora cuando se desarrolla la agenda de trabajo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores lidera el acto de despedida del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argelina Democrática y Popular, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Ben Musat Gauti. El embajador Ben Musat Gauti presentó las cartas credenciales al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el 11 de mayo del año 2015. Ha sido como jefe de la misión de Argelia y Aracas durante más de seis años, es decano del cuerpo diplomático africano y amigo de la revolución bolivariana y cuenta con una amplia trayectoria democrática en las imágenes. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela saludando al cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela y además también saludando al cuerpo diplomático de Argelia acreditado en nuestra nación. Son imágenes... ...de la imposición de la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísima, al excelentísimo señor Ben Musat Gauti, embajador de la República Argelina Democrática y Popular ante la República Bolivariana de Venezuela. Imposición de la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísima, al excelentísimo señor Ben Musat Gauti, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en un reconocimiento al excelentísimo señor Ben Musat Gauti en el salón. ...en el esfuerzo que se realiza en pro de estrechar los lazos de cooperación y amistad entre la República Argelina democrática y popular y la República Bolivariana de Venezuela. Desde la patria del libertador Simón Bolívar, exaltamos la gran labor que el embajador excelentísimo señor Ben Musat Gauti realizó durante los últimos años. El aplauso y el reconocimiento al excelentísimo señor Ben Musat Gauti en el salón Simón Bolívar del Palacio de Minas Flores a esta hora. ...del excelentísimo señor Ben Musat Gauti, embajador de la República Argelina Democrática y Popular ante la República Bolivariana de Venezuela. Escuchamos entonces al excelentísimo señor Ben Musat Gauti, quien ha recibido esta condecoración por su trayectoria y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argelia y Venezuela, una cooperación que se ha venido dando ya en una relación de más de 50 años y que ha sido fortalecida con la llegada de la Revolución Bolivariana y con referente del comandante eterno Hugo Chávez. ¿Ha sido también una relación comercial? Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría expresarme profundo agradecimiento a su excelencia. ...el presidente de la República, Nicolás Maduro, para este gran honor de concederme, concederme, concederme personalmente esta condecoración que muestra el aprecio y la valoración positiva por su parte, señor presidente. ...el trabajo que hemos hecho como embajador acreditado ante su gobierno. Reitero mi profundo reconocimiento y gratitud por este gesto que me llena profundamente de satisfacción y que considero que a través de mi persona es una valoración y un cumplido para la acción de mi país. Quiero también expresar mis agradecimientos a las autoridades presentes aquí, a la primera dama combatiente, al señor canciller, a las demás autoridades venezolanas. ...también extiendo mi saludo a mis colegas, los embajadores, encargados de negocios, a nuestros invitados presentes aquí que nos honrarán con su presencia, a los demás amigos del Centro Islámico, del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Me gustaría ahora expresar algunas consideraciones que vienen a la mente cuando una persona recibe un honor tan grande, siempre se pregunta de qué parte viene. Se trata de la valoración de cuál trabajo, qué contribución esta distinción valora, qué trabajo de nuestra parte merece esto, y en qué circunstancias todas estas preguntas vamos a tratar de responder. Para responder a la primera pregunta, es obvio que esta valoración viene del gobierno de Venezuela, el gobierno de un país amigo, considerado como uno de los países líderes de la región, de América del Sur y del Caribe, un país que tiene una historia fundamental de liberación del continente por parte del libertador Simón Bolívar y los demás libertadores, un país que siempre ha jugado un papel importante en esta región contribuyendo a la liberación, a la independencia, el bienestar de la región, recibiendo después el impulso de la revolución bolivariana, relanzada por el comandante Chávez y continuada por el presidente Maduro. Venezuela es un país con el cual Argelia comparte numerosos principios de libertad, de independencia y de revolución, principios de apoyo a la lucha de los países dominados, principios de apoyo a las causas justas como la causa del pueblo palestino y del pueblo sahrawi. Estamos hablando de Venezuela que se encuentra con Argelia actuando a nivel internacional en varias organizaciones buscando la emancipación de sus propios pueblos y de los pueblos del sur, como su pertenencia, por ejemplo, en el marco de esta acción de emancipación, su pertenencia a la organización de la OPEP, en el cual juega un papel fundamental a la organización de países no aliados, de la cual asumió la presidencia en 2016, al foro de las cumbres ASA, América del Sur, África, al foro del foro ASPA, de los países América del Sur, países árabes, al foro de los países exportadores de gas, al foro de los países amigos de la carta, muchos foros. ahora queremos expresar también nuestra opinión sobre la contribución hecha por nosotros como embajador en este país al desarrollo de las relaciones bilaterales que pudo haber sido apreciada por esta distinción. Puedo decir que mi mandato consistía en fortalecer las relaciones entre los dos países socios muy cercanos y que celebran este año 50 años de relaciones diplomáticas y que han logrado que han podido llegar a varios logros puedo mencionar cerca de 30 acuerdos firmados y casi otros 30 proyectos de acuerdos en espera de firmarse la cooperación entre ambos países ha abarcado todos los sectores económicos científicos técnicos energéticos culturales de formación y a nosotros nos incombio desarrollar esta cooperación y fortalecerla y hacerla avanzar se ha podido realizar algunos logros en varios sectores y tenemos la ambición de dar a esta cooperación más amplitud y más eficacia durante este periodo que he cumplido de casi 7 años creo que los lazos de cooperación amistad y también de solidaridad se consolidaron todavía más tanto en el ámbito bilateral que multilateral con esta solidaridad ambos países intercambiaron apoyo y desarrollaron su cooperación en el ámbito local más sobre todo en las instituciones internacionales adoptando esta línea de conducta en el desarrollo de nuestra cooperación Argelia siempre reiteró su apego al principio del derecho internacional consagrando la igualdad la igualdad de los estados su derecho a la soberanía a la independencia rechazando toda injerencia y los asuntos internos de los estados ahora me gustaría también hablar quizás de uno de los hechos más destacados de mi actividad como embajador nuestra actuación como grupo africano con el cual tengo el honor de ser el decano el grupo africano hizo todo lo posible para participar y a veces para estar al origen de iniciativas de acción culturales y diplomáticas promoviendo la imagen de África en Venezuela y la cooperación entre los países africanos y Venezuela así como la participación con las autoridades venezolanas cada año a las festividades y ceremonias de la semana mundial de África en este punto me complace destacar la gran cooperación y la mejor acogida por parte de las autoridades y de la cancillería a todas las iniciativas de cooperación con África no es sorprendente de parte de Venezuela cuando vimos que reivindica sus raíces africanas humanas culturales y de pertenencia a África proclamando siempre nuestra madre África dirijo mi agradecimiento en nombre del grupo africano al señor presidente de la república Nicolás Maduro y a las autoridades venezuelanas y al señor canciller Félix Plasencia por otorgar el carácter privilegiado a su cooperación con África el grupo africano acaba de lanzar una iniciativa que fue aprobada por las autoridades venezolanas y que se convertirá en un proyecto común la creación de una institución que se llamara la Casa de África y que tendrá como labor ayudar al grupo africano y a las autoridades venezolanas a desarrollar todavía más el acercamiento y la cooperación entre Venezuela y los países africanos me enteraré ciertamente por teléfono por correo de la concretización de este proyecto estaré muy feliz por ello me queda ahora solamente reiterar mi agradecimiento y reconocimiento y gratitud al señor presidente de la república a todas las autoridades venezolanas a los invitados por su presencia con nosotros muchas gracias agradecimiento y gratitud con el presidente de la república Nicolás Maduro Moros ha expresado a esta hora el excelentísimo señor Ben Musat Gauti ha dado una cronología de lo que ha sido su exitosa gestión en lo que ha sido esta embajada de Argelia en Venezuela ha destacado el papel de Argelia y Venezuela el nope que comparte señor embajador Ben Musat embajador plenipotenciario de la república de Argelia en la república bolivariana de Venezuela señor canciller Félix Plasencia vice canciller para el África primera combatiente ministros ministras señores embajadores queridos embajadores señores embajadoras encargados de negocio presentes aquí en el salón Simón Bolívar del palacio presidencial de Miraflores en primer lugar para mí es muy importante otorgar de manera personal esta condecoración que lleva el nombre y la fuerza de nuestro gran libertador generalísimo Francisco de Miranda el más universal de todos los libertadores de América y hoy por hoy pudiéramos decir el más universal de todos los americanos el gran Francisco de Miranda que conoció Argelia y el norte de África en sus travesías por el Mediterráneo en un tiempo como soldado del ejército español y luego como hombre libre fue por todo el Mediterráneo incluyendo Estambul por allá estuvo nuestro gran Francisco de Miranda es muy importante para mí en lo personal reconocer a un hombre como el embajador Ben Maussat que llegó a Venezuela el 28 de febrero del año 2015 ha estado más de 6 años con nosotros y han sido 6 años promoviendo la cooperación la unión entre los pueblos de Argelia de Venezuela de África de América del Sur promoviendo la idea profunda de la unión de los pueblos del Sur sirviendo de vehículo para la comunicación entre los presidentes de Argelia y el presidente de Venezuela entre los gobiernos y llevando la iniciativa permanente para la unión de nuestros países en todos los foros internacionales como bien decía en su muy completo discurso el embajador Argelia y Venezuela somos socios fundadores de la organización de países exportadores de petróleo la OPEP la OPEP quien los últimos años ha logrado el milagro de la estabilidad energética de la estabilidad de los mercados internacionales y por ende ha sido y es baluarte de la estabilidad económica y financiera del mundo la OPEP y más aún con el logro común de Argelia de Venezuela de toda la OPEP al conformar el grupo que hoy se conoce como OPEP plus con la incorporación de Rusia y de una decena o más de países productores exportadores de petróleo no OPEP lo cual nos llevó a fijar políticas que han permitido la estabilización económica mundial sobre todo en tiempos de pandemia y ahora en este tiempo de reactivación económica la OPEP es columna vertebral de la estabilidad financiera del mundo como lo dijimos siempre como lo dijimos a tiempo y así debe seguir funcionando esa crisis mundial que hay ahora de desabastecimiento en los países del norte o desarrollados Estados Unidos Europa de anaqueles vacíos esa crisis que apunta a una hiperinflación y que ha disparado la inflación en España en el Reino Unido en Estados Unidos desabastecimiento anaqueles vacíos hiperinflación ruptura de las cadenas logísticas no es culpa de la OPEP al contrario si no fuera la OPEP la crisis mundial del capitalismo fuera muy pero muy grave muy pero muy grave nosotros desde la OPEP señor embajador señores embajadores OPEP y desde los países OPEP Plus estamos allí garantizando la estabilidad del mercado energético mundial garantizando el equilibrio de los precios y garantizando el flujo de los petrodólares para el sistema financiero se puede irrigar y funcionar tenemos muy claro nuestro papel en el mundo señor embajador Argelia en el norte de África jugando un papel estelar para la paz la integración y la seguridad del norte de África Argelia ha jugado un papel estelar para los acuerdos de paz en Libia para la reconstrucción de Libia para la reinstitucionalización de nuestra hermana Libia ahí está Argelia con su dimensión fuerte poderosa de paz Argelia ha jugado un papel para la protección de los derechos del pueblo de la República Árabe Saharaui hermanos Saharaui que contan con Argelia como su madre Argelia juega un papel fundamental en el funcionamiento y fortalecimiento de la Unión Africana nosotros en Venezuela en medio del acoso de la agresión más brutal que se conoce del Imperio Norteamérica vamos avanzando jugando un papel también de liderazgo integrador en la organización bolivariana de los pueblos de nuestra América motor poderoso de la integración y la solidaridad en el relanzamiento como lo vamos a lograr del Petro Caribe con 18 estados del Caribe en el relanzamiento como se ha logrado de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAP y en otras iniciativas importantes de nuestro continente con Argelia formamos parte del movimiento de países no alineados poderosa organización multilateral la más grande de todas las existentes en el marco del sistema de Naciones Unidas que nos correspondió el privilegio de presidir entre los años 2016 2017 2018 hoy es nuestra hermana Azerbaiyán quien tiene la presidencia y será Uganda en el África quien reciba la presidencia dentro de algo más de un año del movimiento de países no alineados formamos parte de distintas iniciativas de la organización para la integración de los países árabes América del Sur que Venezuela preside hay señor canciller querido canciller Fledis Plasencia hay que retomar iniciativas para la cumbre pendiente de los países árabes y de América del Sur la última se realizó en el año 2015 en Arabia Saudí y nos corresponde organizar todos los preparativos para que esa organización avance valga redundancia igualmente formamos parte de la iniciativa de unión entre América del Sur y el África recordamos siempre la cumbre de septiembre del año 2009 en Margarita donde vinieron todos los estados del África aquí al Caribe suramericano para esa cumbre histórica hay que retomar el camino a pesar de las agresiones de la intriga imperialista nosotros podemos retomar la bandera señor embajador de Irán de la unión del avance de la lucha de nuestros pueblos así que es muy importante señor embajador usted ha hecho un papel estelar en las iniciativas para que avancemos junto a Argelia y todo el África avanzamos hacia la consolidación del proyecto de la Casa del África en Venezuela y consideramos que el día en que África y América del Sur logremos hilvanar una red de relacionamientos en el transporte público marítimo en el transporte público aéreo en el intercambio de mercancía en el comercio robusto poderoso en las relaciones energéticas en las relaciones de inversión en las relaciones culturales políticas diplomáticas en las relaciones entre los pueblos otro mundo se verá posible otro mundo se abrirá las compuertas de este siglo XXI hacia allá debemos dirigir todos nuestros esfuerzos para mí es una gran alegría otorgar este reconocimiento sepa usted embajador que lleva en su pecho la orden Francisco de Miranda el precursor de los precursores el precursor de la libertad suramericana y latinoamericana y caribeña el más universal de todos los libertadores el que creó el concepto de Colombia colombella el que hizo posible la bandera tricolor que es la bandera de Venezuela Colombia Ecuador y fue el estandarte de los ejércitos libertadores durante toda la guerra suramericana el amarillo el azul y el rojo Miranda el creador de ideas grandiosas aún pendientes para el destino de nuestra América con orgullo lo ponemos sobre su pecho para que usted lo lleve a nuestros hermanos de Argelia para mí es una gran alegría además tener este encuentro donde todo el cuerpo diplomático representado en Venezuela le hace a usted este reconocimiento y todo el cuerpo diplomático acompaña este acto del más alto nivel del Estado venezolano para este reconocimiento para mí además es una alegría poder saludar a uno por uno cada uno de los embajadores un abrazo embajadores embajadoras cargadas de negocios del mundo entero pudiera decir del nuevo mundo del mundo más allá de los hegemones hay un mundo más allá de los hegemones hay algo que llaman el eurocentrismo ¿verdad? se ha conocido como el eurocentrismo aquel complejo de superioridad y egocentrismo de las clases dominantes de Europa durante 500 años eso es lo que dice el diccionario ¿verdad? Yuri el diccionario ¿verdad? cuando uno busca en la página 376 dice eurocentrismo complejo de superioridad racismo y desprecio por los pueblos del mundo por parte de las clases dominantes y las monarquías europeas ah embajador me lo aprendí de memoria eurocentrismo hay un gringo centrismo yo no sé si eso tiene traducción María también hay un gringo centrismo y el gringo centrismo es creer que el mundo del siglo 21 gira alrededor de lo que deciden en la Casa Blanca o en Washington y que nosotros no existimos por ende ninguno de nosotros existimos ellos en la doctrina Monroe consideran América Latina y el Caribe su patio trasero pero la verdad verdad no es América Latina ellos consideran al mundo su patio trasero por el gringo centrismo el supremacismo el desprecio que tienen la envidia que le da que otros pueblos del mundo tomen la delantera en el desarrollo económico tecnológico energético cultural científico comunicacional les da envidia en su espíritu de supremacismo y mezquindad ver que otros pueblos del mundo toman el camino del crecimiento del desarrollo de la felicidad social pero cada vez más somos los países que nos abrazamos nos juntamos nos integramos cada vez somos más los países que vemos el siglo XXI como nuestro siglo para el desarrollo para la vida para el aplauso a tiempo cada vez somos más estamos en el camino correcto estamos del lado correcto de la historia ¿cuál es el lado correcto de la historia? el egoísmo el gringocentrismo la mezquindad creerse superior a los demás el supremacismo el desprecio a los pueblos ese es el lado correcto de la historia el bombardeo la amenaza a los pueblos el militarismo ese es el lado correcto de la historia o el lado correcto de la historia es aspirar a la paz a la cooperación a la humanidad como una comunidad conjunta de intereses sublimes la cooperación para el desarrollo enseñarte a ti lo que no sabes y que me enseñes tú lo que yo no sé compartir conocimientos tecnología compartir inversiones propiciar el comercio tener las mejores relaciones culturales de la diversidad cultural y religiosa de los pueblos del mundo el diálogo de civilizaciones de cultura de religiones el diálogo político ideológico de la humanidad para la paz para la preservación en el planeta cuál es el lado correcto de la historia vamos a preguntarnos y quiénes están del lado correcto de la historia yo le puedo decir embajador como mensaje central para nuestros hermanos de Argelia para el presidente de Argelia mi hermano hoy en el día en que nosotros lo despedimos a usted y le colocamos nuestra condecoración Francisco de Miranda nosotros señor embajador estamos del lado correcto de la historia porque queremos la paz la cooperación la sobrevivencia en el planeta la justicia la igualdad el ganar ganar y el avance conjunto nosotros estamos del lado correcto de la historia y el siglo 21 verá veremos en el siglo 21 lo veremos como ese mundo del gringo centrismo del europocentrismo del imperio centrismo del hegemonismo centrismo se hace agua y como en el siglo 21 surgen nuestros pueblos con su energía con su cultura con su carácter y con su felicidad a flor de labio de niñas y niños de nuestros países y de nuestros pueblos de nuestros continentes que tienen derecho a la vida y a la felicidad será el siglo 21 el fin de los imperios hegemónicos señor embajador llévese llévese ese mensaje desde venezuela y cada vez que recuerde a nuestro país recuerde que es una patria rebelde que no se queda callada que tiene voz propia y que es amiga de argelia y de los pueblos del mundo muchas gracias embajador feliz viaje aquí está su patria también siempre que quiera volver muchas gracias será el siglo 21 el fin de los imperios hegemónicos ha dicho el presidente de la república nicolás maduro moros en lo que ha sido este reconocimiento a el embajador de argelia ben musad gauti quien está siendo despedido este día de hoy en el palacio de miraflores después de 6 años de gestión ha dado también una cronología importante de lo que han sido las relaciones entre argelia y venezuela el presidente nicolás maduro ha dicho también que como mensaje central para argelia estamos del lado correcto de la historia porque queremos el desarrollo y será ganar ganar para nuestros pueblos ha concluido el acto